El Nación, Cultura Labural, Cultura Web, Televisión del Pano Todos estos temas y más años transcriben en las tropas Pensando y desarrollando procesos Herramientas digitales y conocimiento Para transformar tu programa comercial ¿Cómo se llama? Participiantes para participiantes ¿Bienvenidos? ¿De acuerdo? Cámara, acción ¿Ya estamos grabando? Cámara, acción ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se llama? 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 para orientarnos hacia 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 donde nos dirigimos vamos a ver principalmente una nos vamos a ir vamos a ir así se llaman voy a nombrar nada más dos de las que las que vamos a bueno de las que tengo desarrolladas el early adopters que se refiere a principalmente el nombre lo dicen los primeros que adoptan o los primeros que usan de alguna forma la tecnología los que de alguna forma están implementando nuevas cosas dentro de esta frontera que les comentaba con respecto a la disrupción que llega o la disrupción que estamos viviendo quiénes son los que los early adopters los early adopters son esas personas que empiezan a utilizar todas estas herramientas de las de las cuales estoy usando porque eso le está pero y es de alguna forma es un poquito más fácil de de integrarse a romper con esos paradigmas y arriesgarse a romper con esos paradigmas y poder trabajar en la en otros aspectos más si de alguna de alguna forma novedosos a incluir empezar a incluir ese ecosistema digital a romper con esas barreras mentales y por eso se les llame se les llama early early adopters que es este de alguna forma es una ficha que se hace de una persona en específico en la cual empezamos a trabajar con con ciertas preguntas con ciertos problemas que ya él está de alguna forma o ellos o la empresa esté esté teniendo problemas con con él con esa fase no y esta es un documento finalmente es un documento no detiene a alrededor de nueve no 66 áreas en las cuales son son más descriptivas en donde donde escribimos ciertas ciertas preguntas como por ejemplo vamos a hacer vamos a ver nada más un poquito las preguntas por ejemplo hay una 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 fase en la cual esto es como para explicarse más en un en un curso no como les 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 comentaba algunas personas me han preguntado que si porque no hago un curso de desde lo que estoy exponiendo de todo este de esa estructura de modelo de negocio les comento ya tengo todos los elementos créanme que ahora nada más falta la respuesta de parte de ustedes no no puedo hacer un curso para una persona yo creo que va a tener que ser este en primero por el hecho del del tiempo que se lleva si me gustaría ponerle un un costo afortunado desafortunadamente pero si necesitaría por porque se lleva más tiempo normalmente imagínense de bueno es parte de un de una estrategia es parte de de un proyecto que yo inicié hace algún par de años o aproximadamente tres años aunque ya traía un background de algo parecido pero no lo había estacionado tanto como ahorita no y bueno ahorita vamos a ver el early canvas pero créanme que sí sí tengo ganas de hacer este curso porque es necesario porque en primera ya ya hay algunas respuestas ahí de que de que que sí les gustaría pero necesito por lo menos por lo menos 10 personas que estén que estén integradas y que estén dispuestos a invertir en este en este curso y lógicamente no va a ser caro es algo es algo que es este o va a ser porque si lo voy a hacer pero hasta que vea que realmente hay un cierto número de personas y ese ese es el inicio número de personas yo las conozca más para poder desarrollar un los ejemplos con respecto a las personas que lo vayan a tomar eso es principalmente porque varía mucho de una persona que da que vende o que ofrece servicios u otra que desarrolla productos les comentaba este este documento es un documento organizacional que sirve está sistematizado que que va por enumerado que va por pasos una vez el segmento de clientes que es definir datos demográficos datos psicográficos de alguna forma definir un boy a person definir objetivos definir metas que ahí entra otro segmento entre otro o sea les comento va de la mano el hecho de implementar un ecosistema digital de una estructura de modelo de negocio digital pasarse a lo digital no es nada más pasarse hacia lo al ya ahí ya tengo un porque les comento todo todo la documentación todo lo que he estado investigando todo lo que desarrollé con respecto a todos estos contenidos de todos estos podcast de estos video blog está basado en hechos reales va está basado en experiencias de diferentes segmentos de mercado con diferentes clientes unos con vender productos otros con vender servicios y va de la mano la una una fase que es la parte de la cultura laboral la por la cultura interna del negocio de la empresa ya no es como antes ya no ya los jefes están totalmente fuera de lugar los los jefes ya no sirven para nada en estos modelos de negocio esos nuevos de negocio son colaborativos deben de ser colaborativos tienes esa esa oportunidad de que sean colaborativos para que sean sustentables a largo plazo porque créanme no no funciona para 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 el modelo antiguo tienes que cambiar tu foto tu chip de pensamiento por eso es el análisis fonda para poder identificar lo que está lo que venías haciendo mal o lo que venías cambiar o lo que está cambiando y identificar todos esos puntos para poder implementar nuevos procesos es un ciclo finalmente es un ciclo de aprendizaje porque esto también no sé cuánto vaya a durar lo que sí les puedo decir que los nuevos la emprendeduría de un negocio y establecerlo ya no es de 10 o de 15 años ya son de tres años de cinco años que de repente el crecimiento es exponencial en cierto punto como por ahí una una metáfora del bambú no del bambú para para que la semilla germine y crezca dura aproximadamente siete años pero en tres meses ya crecieron por metros que es algo que no tienen es una filosofía es una filosofía oriental del caicen algo así se llama eso no la tengo bien documentada pero por ahí así es un ejemplo más o menos de ese de ese modelo de de estar de estar este cuidando una cosa durante un algún tiempo de repente viene el crecimiento exponencial es un una característica que se ha dado con con la con la con la agregación de valor por medio de ecosistemas digitales mezclado con cultura laboral mezclado con cambio de chip de pensar con rompimiento de paradigmas les comento esta disrupción que de las cuales les he estado hablando durante los últimos dos años ya venía lógicamente va a llegar un momento en el que en algunos ya no vamos a poder o algunos ya no van a poder porque no están capacitados para adaptarse a la nueva forma y para eso es todo este contenido para eso que esta es la parte donde quiero que ustedes tengan o le pongan mayor ímpetu en hacer apuntes en meterse a los al al si finalmente al al a los que a los canales a lo al todavía no tengo si todo no tres o ahorita si el sitio web les digo está en está ya está en planes ya está ahí pero se me atoran muchas cosas voy a platicar de algo en la próxima el próximo episodio de tres meses que viví los últimos tres meses que he vivido una experiencia muy buena que tuve pero bueno el early adopters se define el segmento de cliente objetivos las acciones específicas de tu segmento de clientes que es que hacen actualmente para lograr objetivos que ahí desarrollé yo un se puede ser un taller un taller de de cómo ser más productivo en donde vienen diferentes actividades que es como un tipo cuadernillo en donde vamos es una parte teórica y otra parte en donde hay que hacer ejercicios pero les digo necesito yo respuesta de parte de ustedes que estén interesados principalmente y que puede que podamos coincidir y poder este realizar este 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 curso porque lo podría segmentar en dos fases que ya ya lo tengo ahí medio en mente cómo está pero bueno qué problemas tiene el cliente a la hora de realizar las acciones y con respecto a hacer a buscarte a consumir todas esas preguntas que les que les que les hice en el episodio anterior de veras creo que les dije bienvenidos a la tercer al tercer al cuarto episodio de esta temporada de tecnología web de principiantes en donde el tema que vamos a tocar es cómo está constituido una estructura de modelo de negocio digital perdón por no hacerles ese anuncio desde el inicio pero bueno ya está dicho volvemos al early adopter se llama early adopter canvas es una hoja en donde les digo va va van preguntándote y va graficando de alguna forma secuencial de todo ese trámite que se hace de personas con clientes con productos con cultura qué soluciones potenciales podemos optimizar o están usando nuestros clientes los beneficios que puede traer para ambos lados y definir que si son productos o servicios los que están en vías de no de desarrollo pero si en vías de de conocimiento después viene el model business canvas este model business canvas está ay déjame me acuerdo como se llamaba esta persona no se me fue el nombre pero ahorita lo checamos como se llama la persona que lo implementó pero todos modos ustedes pueden ahí googlearlo ya se convirtió en una palabra en un verbo el googlear el model business canvas o lienzo de modelo en el negocio el cual está fue desarrollado principalmente por alexander oster waller que les recomiendo por ahí hay un hay algunos vídeos en youtube una serie completa de explicando este model business canvas con ciertos ejemplos en específico que principalmente está enfocado en en la propuesta de valor en en cómo definir propuestas de cómo agregar valor cómo ser más de alguna forma consciente de lo que uno está ofreciendo y a quién se lo está ofreciendo para eso sirve este este modelo business canvas que también es una hoja en la cual está dividida en nueve secciones que está nos vamos paso por paso definiendo lo que es una propuesta de valor responde a la pregunta que que ofrecerás al momento de tus clientes de que de qué forma resolverá sus problemas otro de los segmentos otro de los de los siguientes pasos es el el canal que vas a usar cómo lo vas a usar qué palabras vas a implementar qué soluciones vas a dar en esta sección o qué vas a necesitar para 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 poder llegar a ese objetivo que te definiste o que definimos con el la propuesta de esta propuesta de valor que hacemos que finalmente es conocer a tu cliente y que va mucho de la mano con lo con el early adopte canvas y también por ahí hay otro documento que más adelante también vamos a ver con respecto a esto en este en este modelo de canales con esta sección nuestra categoría es este como cómo te conocerá y evaluará y cómo decidirá comprar y cómo recibirá soporte pos venta de todo tu segmento de mercado de clientes la otra sección que es este la relación con los clientes la relación con los con los clientes sí qué tipo de relación mantendrás con tu segmento de clientes y se despliegan más preguntas no se despliegan más preguntas con respecto a esto digo son bastantes esto tenemos que ir para eso precisamente ese curso para ir haciendo todo rellenando este tipo de se puede decir que es es un curso guiado sabes que tú tienes este problema es tu mercado si no lo conoces es empezar a definirlo y son bastantes preguntas son bastantes preguntas las que se hacen no es una y hay que darles una una respuesta inmediata que darles una una respuesta metódica hay que ver este cuáles son nuestras fortalezas y y bueno todo lo que es el se se vio en el análisis foda se me van las palabras todo lo que es el las fortalezas las debilidades las oportunidades y las amenazas no que que eso corresponde a las cosas externas que a veces no manejamos como la pandemia eso es un ejemplo de de lo que son las las amenazas externas les como les comentó la esa es en realidad cómo vas a relacionarte con tus clientes el otro segmento es es definir la cual es el segmento de tus clientes cuál es tu mercado quién es cuál es tu nicho sobre qué industria estás basándose esos segmentos y vas a empezar a definir esa base de datos que vas a empezar a hacer con respecto a a tener un ecosistema digital y si ahorita todavía no se dan cuenta de que es de que esto es un modelo de negocio inteligente de que no se hace a lo wey de que no se hace como antes de que de que los recursos que utilizas sabes en qué lo estás utilizando que son medibles que se pueden definir que es que los puedes de alguna forma tangibilizar porque les vuelvo a repetir actuamos y está comprobado psicológicamente de que que actuamos a la inmediatez del de lo tangible y no tanto de lo intangible que lo intangible luego a veces el conocimiento no lo había puesto ese ejemplo en la en el segundo episodio en el tercer episodio de la primera temporada de que le llamé clientes en donde expliqué cómo cómo concebimos el valor y y que respondemos a las cosas materiales porque 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 lo puedes tocar porque lo puedes de alguna forma sentir pero por ejemplo el una una vamos a poner un ejemplo muy sencillo una paleta de chocolate o de hielo de esas que traen almendritas y que saben ricas puedes pagar hasta 30 pesos creo que ya están no una una paleta como esas a pagar no sé a donar 30 pesos a otra persona que mejor los va a ocupar para no sé otra otra cosa o juntar para pagar algo más grande un curso que finalmente el conocimiento es intangible si no tuviéramos conocimiento no nos traen esos valores tangibles que de alguna forma se convierten en herramientas no y eso también para que lo enfocas para que lo enfocamos las personas y finalmente a esto se refiere a esto del segmento de clientes no a a quien a quien pretende servir tu modelo de negocio definirlo saber a quiénes vas a llegar cómo les vas a llegar todo eso te permite hacer un esquema específico y ahí ya empezamos a ver todo lo que es un objetivo es mar y les digo ahorita nada más se los nombro pero lo vamos a ver más adelante dejen tomó un poco de agua por qué esto de estar hablando seca la garganta después viene la parte de lo que son los recursos clave los recursos clave a que responden reponen a varias preguntas pero una de las principales es requiere requiere de uno o más recursos clave para para tu modelo de negocio y ahí y de acuerdo a todos productos servicios se definen esos 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 recursos que que van a hacer como dices por eso se llama recursos clave porque van a ser clave que van a probablemente ser disruptivos que probablemente van a ser ese ese valor agregado que van a poder identificar tus segmentos de mercado otras personas a las que les vas a llegar finalmente bueno finalmente otra de otras de las secciones que constituyen este este modelo business canvas o este modelo de negocio esta hoja de modelo de negocio que es qué actividades clave de todo el modo de negocio qué actividades clave de tu modelo de negocio funciona o van a funcionar de acuerdo a lo que ya todo definiste de acuerdo al análisis foda de acuerdo a la filosofía de tu emprendimiento de tu negocio de acuerdo a la cultura de tu de tu de tu negocio que estés adoptando que estés cambiando de acuerdo al ecosistema que vayas a empezar a integrar y ecosistema me refiero a las herramientas digitales que vas a tener que usar porque finalmente esto está montado en internet esto estamos montado a internet y se expande y se hace resonancia tanto en lo físico como en lo digital créanme el alcance que tiene esto es algo grandísimo y bueno todo está simplemente en analizar bien el internet y ver la facilidad con la cual podemos llegar a hasta el otro extremo del planeta con un simple clic se puede decir y bueno continuamos con lo que son los asociados clave quiénes son los asociados clave quiénes serán a quién vas a integrar para para poder desarrollar todo este este valor que 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 incluíste o que definiste ya sea en tu grupo normalmente yo lo recomiendo que sea con un equipo un equipo principal el más cercano el más cercano el que hayas trabajado para para si ya está empezada tu empresa o tu emprendimiento las personas con las que más has durado trabajando son con las personas que tienes que que empezar a integrar a este a este nuevo modelo de asociados clave los asociados clave principalmente los asociados clave principalmente que no tiene nada que ver con con los títulos que les pos que les pusieron el modelo neoliberal a los obreros a los empleados que les quisieron la sustancia siguió eran empleados eran capital humano pero les los quisieron empoderar mentalmente diciéndoles que que eran socios de la empresa que finalmente era hacer más por lo mismo digo quien quien tenga un poquito de de sentido común creo que se dará cuenta y esto va dirigido principalmente a todos aquellos empresarios directores que se que se que sin sin tocarse sin sentarse a platicar con nadie simplemente decidieron explotar a cierto sector de todo su plantilla de empleados y no digo a nadie en específico porque fue una camada de empresarios empresarios que se que se que se dedicaron a eso no explotar capital humano denigrar al ser humano a un simple objeto eso es lo que lo que fue y por eso todo esto todos estos es y créanme esto va para esas personas eh que quieran cambiar su modelo de negocio porque esto es de aquí a por lo menos unos 10 20 años es el modelo que se va a adaptar o que se está adaptando o que se viene adaptando de hace casi 5 o 6 años y que va y que va a prevalecer y que se va modificando y que se van creando herramientas nuevas y que se va especificando más cada área en algún momento les comenté o llegue a comentarles algunas personas el hecho de de todos los los puestos que que se iban o que se venían eh de alguna forma dando por el hecho de la deja ver si encuentro este este esta nota porque si se me hace muy muy importante el hecho de poder tener esa esa base de de todos los empleos que se están creando a partir de la de la de la tecnología a partir de de la integración del internet a partir de de cambiar del modelo tradicional o del modelo eh offline a mezclarlo con 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 el con el con el online y y empezar a crear un modelo de negocio de alguna forma todavía híbrido pero finalmente va a acabar en la automatización va a acabar en 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 que un robot pueda desarrollar ciertas ciertas eh experiencias de usuario a partir de del comportamiento de un de un humano bueno por eso les digo que esto esto es el futuro son los las raíces de de un futuro que que viene a que pinta para para ser para ser automatizado en muchos aspectos y de y de que de crear un uno nuevo abanico de 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 empleos que las personas que también no se actualicen en cuestión de conocimientos pues va a ser complicado va a ser complicado va a ser complicado no quiero decir que imposible pero si va a ser complicado el hecho de poderse integrar a a a a crear nuevas formas de ingreso y va de la mano con con algo que vamos a ver en el próximo episodio que vamos a ver este vamos a hacer un pequeño eh paréntesis un pequeño eh stand by para concretar algunas cosas hacer como un pequeño resumen hasta donde vamos y y ver la la parte de de el siguiente punto hacia donde nos nos dirigen hacia donde va esta esta fórmula que trajo el internet esta fórmula que 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 viene rompiendo 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 con paradigmas y y finalmente ahorita lo que les quiero mostrar es bueno les voy a comentar nada más eh verbalmente el todos los puestos que vienen con respecto a la tecnología vamos a hacer un resumen rápido de una de una escuela española que he estado siguiendo desde hace algún tiempo de la cual pues sí es una de las me gustó mucho porque no te da un un simple texto y demás no sino que te da un reporte completo de la industria de la industria de las profesiones digitales eh ya se los había comentado vayan a a vayan a vayan a vayan a les digo es una universidad al parecer si es una universidad este española de paga porque no no creo que sea bueno lo que se abre este esta información les comento la otra parte dentro de estos eh nueve pasos que llevamos seis siete hay otras dos fases que es la estructura de costos esta estructura de costos responde a otra sección de varias preguntas las cuales eh se 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 plantean de acuerdo les comento productos servicios tipo de industria que es cuál cuál es la estructura de costos cuáles son los egresos más importantes de tu modelo de negocio y aquí es donde defines eh pues sí todo todo las fortalezas eh económicas que vayas a tener o cómo las vas a emplear eh y cómo las vas a definir para ese ese proyecto de de propuesta de valor que vas que creaste alrededor de de ciertas preguntas con tu equipo con tus con tus socios con tus les comento algo que que creo que estaría o bueno yo yo apoyo mucho que se que se pueda que se pudiera implementar en algún momento porque sería fantástico que que pasara me estoy refiriendo a a a las a las empresas que como ay ahorita veo un 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 caso muy sonado que fue mmm Amazon no Amazon no fue ay se me se me se me fue el dato pero una empresa es una empresa china eso sí no sé si esta de los celulares esta de los celulares es es un tipo de modelo de de negocio colaborativo real ahí si eres eh eh si percibes eh valor tanto y tienes poder dentro de no eres un empleado más en este modelo modelo de de empresas que finalmente son tipo cooperativas en donde todos aportan todos los ciertos segmentos o ciertos acuerdos llegan y o ciertas cierto grupo de personas llegan y dicen yo soy yo soy yo yo quiero ser yo quiero aportar que es es súper más orgánico esa esa fase me 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 entusiasma mucho escuchar que que pudiera darse esa 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 de hecho es uno de los de las cosas que yo quiero hacer con esto con Juanito en el estudio porque conozco a diseñadores conozco a ilustradores conozco a desarrolladores conozco a muchos muchas personas que 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 pueden integrar esa 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 cooperativa el chiste es cambiar el chip el chiste es cambiar ese 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 pensar esa individualidad y pensar más en lo colectivo más más en el en el beneficio en común porque a eso tenemos que llegar porque créanme no podemos seguir con esa esas prácticas neoliberales pero bueno les platico ya rápido ya para dejar como detalles les comento el último tema con respecto al modo al otro el último segmento del modelo del model business canvas ya es el noveno que son las vías de ingreso ¿cuál será la forma de de tu modelo de que pretende financiar todo este este modelo de negocio? este modelo que hagas creado de acuerdo a tu propuesta de valor de acuerdo al conocimiento de tus clientes a partir de la herramienta del early adopter canvas a partir de tu desarrollo del análisis joda a partir de tu producto y de tus servicios bajo esos parámetros a partir de tu cultura laboral. actual no la que vienen arrastrando los que empezaron sus empresas hace diez o quince años esos son los nueve factores que podríamos ver en un curso más específico más detallado que yo voy estoy contada de hecho estaba está diseñado para que se haga pero necesito respuesta de ustedes necesito gente que esté interesada personas que quieran empezar para que formamos este grupo y podamos hacer hacer este curso ya para terminar hay dos ámbitos hay dos categorías de ámbitos digitales esto les digo está sacado de este reporte de INESDI esto es del 2020 si se vayan a INESDI.com les voy a decir porque no soy yo el autor de esto instituto de INESDI.com instituto de innovación digitales de profesiones S.L Rambla de Cataluña Barcelona de España ahí lo pueden buscar ustedes pero bueno les hago no por hacerles anuncios porque realmente no me están dando ningún nada les digo no estoy monetizando ni lo que estoy haciendo en youtube ni lo que estoy haciendo en el blog ni lo que estoy haciendo en las redes ni lo que estoy haciendo en este podcast dice que analizaron 360 ofertas en el mercado a 265 empresas 9 ámbitos digitales 25 profesiones digitales 15 profesiones tecnológicas así lo segmentaron lo repito analizaron 300 ofertas analizadas 265 empresas no dice a qué nivel si local o Europa nada más o también América Latina pero estos o sea nada más de ver los puestos les aseguro que sí es verdad y realidad se desarrollaron hay nueve ámbitos digitales 25 profesiones digitales y 15 tecnológicas vámonos a ver los nueve ámbitos digitales muy rápido para ya no tardarnos tanto dice ámbitos digitales me voy directo estrategia digital marketing digital comunicación y social media big data y business intelligence tecnología creatividad customer experience es o o o o o o no, UI, UX UX o CX, más bien Customer Experience es como que el concepto o la unión de User Interface y User Experience pero bueno, Digital Business and E-Commerce Recursos Humanos se los estoy leyendo así, porque está Spanglish normalmente la tecnología tiene ese argot en inglés todas sus palabras la mayoría o todo, documentaciones de lenguajes, de frameworks todo viene en inglés, muchas cosas ya están pasadas al español y a otros lenguajes, pero la mayoría la mayoría, casi el 80 90% está en inglés y bueno, pues esta no es la excepción está como Spanglish aquí le decimos en México Recursos Humanos y Employer Experience Tech and Business Innovation estas son las nueve áreas digitales ámbitos digitales las profesiones digitales Chief Digital Officer Director de Transformación Digital y Hacker Corporativo Chief Technology Officer Director de Transformación Digital y Tecnología no me voy a parar de describirlos simplemente los voy a nombrar esto es dentro de la estrategia digital dentro del marketing digital está el Digital Marketing Manager responsable del marketing digital ya son puestos del ámbito igual del marketing digital está el Inbound Marketing Specialist SEM and SEO Specialist el SEO Specialist el Trafficker Digital Growth Hacker bueno vamos a empezar desde el 4 otra vez Inbound Marketing Specialist especialista en marketing digital de atracción SEM y SEO Specialist especialista en marketing en motores de búsqueda y optimización de motores de búsqueda SEO Specialist especialista en optimización de motores de búsqueda Tracker Digital experto en gestión de campañas y tráfico online Growth Hacker experto en desarrollos virales CRO Specialist especialista en conversión web comunicación digital y social media vienen esos puestos que son los siguientes que es Digital Communication and Brand Manager que es responsable de comunicación digital y desarrollo de marca SEO Content Manager responsable de contenido digital multiformato con conocimientos de SEO Social Media Manager responsable de estrategia de medios sociales Community Manager responsable de gestión de comunidades de redes sociales dentro del Big Data y Business Intelligence están estos otros puestos que es Digital Analyst Digital Analyst Analista Digital Big Data and EA Analytics AI o Analista de Big Data Inteligencia Artificial Customer Intelligence and CRM CRM Analyst Analista de Inteligencia de Clientes y CRM Tecnocreatividad dentro de Tecnocreatividad hay otros dos puestos que es Tecnocreativo y Digital Designer Diseñador y Digital Multiplataforma UI and UX Designer Diseñador de Interfaces y Experiencia de Usuario dentro de Customer Experience está el Customer Experience Manager que es responsable de la experiencia del cliente que es el que lo he visto principalmente al anterior Digital Business dentro de Digital Business eCommerce está Digital Business Manager responsable del negocio digital eCommerce Manager responsable de comercio electrónico Digital Account Manager ejecutivo de cuentas digitales Recursos Humanos y Employee Experience dentro de esta área está el Digital HR Manager responsable de recursos humanos digital Tech and Business Innovation es otra área iBots Manager Experto en Soluciones de Inteligencia Artificial para Bots Product Owner o Screen Master Experto en Metodologías Digitales Ágiles esos son los puestos dentro del área dentro del ámbito digital nos vamos a las a las a las profesiones tecnológicas estos están es donde nosotros estamos bueno en parte de las dos estamos incluidos pero dentro del Tech Development está el iOS Apps Developer que es desarrollador de aplicaciones para el sistema operativo iOS Android Apps Developer desarrollador para aplicaciones móviles para Android Backend Developer desarrollador Backend que esto integra todo lo que es la comunicación que hay con el con el cliente servidor y después analizaremos eso no es más técnico pero más adelante analizaremos también esos 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 pasos técnicos el 3D Modeler and Animator modelador y animador 3D web developer desarrollador web SAP consultant consultor de ecosistemas SAP Dynamics consulta consultor de plataformas CRM Dynamics Salesforce Consultant consultor de plataformas CRM Sales Chief AI AI Scientific Scientist perdón científico jefe de inteligencia artificial AI Research investigador de inteligencia artificial el TI Developer desarrollador de internet de las cosas Blockchain Developer desarrollador de blockchain que esto viene que ver con toda la web 3.0 Computer Vision Engineer Ingeniero 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 en visión de computacional Java Developer desarrollador de Java es un lenguaje de programación Project Manager que es gerente de proyecto esas son las 15 profesiones tecnológicas y bueno ahí ahí le paramos porque también viene con con lo que van a cobrar cada uno de ellos se imaginan nada más para para que chequen para que chequen el costo de si conviene o no y ya viene más detallado más adelante ya páginas más después de la 40 son las de así como que el índice te ponen hasta el costo de de cuánto puede cobrar y créanme que son cantidades muy buenas para los que quieran meterse todavía aprender a programar aprender todo lo de tecnología créanlo que esto esto les va espero que se finalmente es esto para que ustedes se enterados que tengan un background que vean todo lo que viene que hasta para activar un botón para crear una 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 campaña de marketing transaccional o de mantenimiento este pues se requiere de tecnología se requiere de saber utilizar herramientas que que son las mejores herramientas puede decirse déjame nada más ponerles un más o menos cuánto cobran porque ya llegamos al final llegamos al final de pero no encuentro no encuentro cuánto cuánto cobran pero si bien yo por ahí ya tenía el dato déjenme déjenme llegar nada más y está en euros les digo porque yo ya hice una gráfica ya diseñé una gráfica que también la iba a explicar no la había puesto pero esto esto tiene que ser tiene que ser estaba en euros la vi que estaba en euros déjame llegar tecnología aquí está mire nada más en las profesiones digitales nada más les voy a poner así más el SEO content manager desde 25 mil euros a 40 mil euros este es un SEO una persona que crea que maneja el contenido del posicionamiento orgánico eso es de lo que puede llegar a ganar no dice aquí si mensual yo quiero pensar que sí porque anual no es muy poco 25 mil euros para ganar anualmente pero eso es uno de los baratos o sea de los más bajos puede decir porque de los más altos el CDO que es 90 mil dólares a no 90 mil euros a 200 mil euros y el CDO es es el CDO CDO si el CDO es el Chief Digital Officer Director de Transformación Digital y Hacker Corporativo ese es el puesto en donde un el que son más alto y más para ganar dentro de la tecnología imagínate son 15 profesiones y 25 puestos en dos áreas bien es nada más para que vayan pensando de que todo lo que viene este digital todo lo que viene va a tener que ver con un celular con una computadora con la nube con internet con el 5G con conocimiento con crecimiento exponencial con machine learning con data todo eso va a inundar todos los los negocios y como lo decía y no hace falta que lo diga una universidad simplemente ustedes pongan a pensar de todo esto que les nombré de que tienen conocimiento porque son los nuevos puestos de trabajo no va a haber un no hay un puesto de como antes que recuerdo y se lo había comentado a mi hermano que estaba platicando hace poquito con él le digo anteriormente era capturistas eran el puesto era se solicita secretaria dama capturista que tenga conocimientos en computación así era así casi literal decía el texto del puesto y venía en el periódico todavía y había una sección ahí donde el que pagaba más por el anuncio era el anuncio más grande y había los los chiquitos los que pagaban lo mínimo así se buscaba trabajo antes por eso les digo que me creó un poco o me está creando un poco de conflicto el crear un CV porque créame que me di a la tarea de irme al pasado y no no recuerdo haber hecho nunca un CV solicitudes de empleo sí un CV nunca y ahorita pues ya ahí luego se los enseño o hacemos un colaborativo con alguien les digo porque esto viene el próximo episodio vamos a hacer algo especial un paréntesis le vamos a hacer una recapitulación voy a exponer un poquito de lo que de lo que se viene y del bueno varios varios puntos que quiero tocar por el momento es todo nos vemos la próxima no se les olvide que aún la mejor estrategia es hacerlo pasen buen día cualquier duda que tengan si tienen algún proyecto en mente si quieren tener alguna consultoría no duden en mandar su mensaje a todas las redes por ahí hay una tarjeta digital que está en las redes en todas las redes sociales está un link con una tarjeta digital en la cual vas a poder mandarme un mensaje a telegram o visitar todas las redes sociales visitar mi perfil en varias redes sociales como instagram twitch youtube hasta creo que puse jit hop ahí pero bueno se despide su amigo de familia a ver la próxima gracias gracias